Hola chicas guapas, yo sé que las tenía bastante olvidaditas He estado de curso, he estado de, bueno, curso de decoración Terminando mi curso de, digámoslo así, de perfeccionamiento, iniciación, como quiera que le llamen Bueno, de nail tech, creo que le llaman en Estados Unidos Para sacarme, digamos, mi título de técnico de uñas Bueno, si ven mi uñilla ahí con brillitos, es porque estaba probando algunos esmaltes para ver como eran Bueno, he visto que ahí, bueno, están así como que La gran duda o la gran inquietud ahora mismo que he estado viendo en Facebook, en nuestro grupo Y por lo general aquí en Youtube Es el, las uñas esculturales, o uñas de forma, o uñas esculpidas, como quiera que le llamen ¿Qué son estos? Pues, por las famosas, yo le llamo, pues sí, las uñas de forma ¿Qué necesitamos para hacer uñas de forma? Uñas de forma necesitamos prácticamente Y obviamente, pues las formas Yo en este caso voy a utilizar la marca tuya O sea, voy a utilizar para toda la marca tuya Son unas formas, pues bueno, estas son bastante grandes, bastante buenas Sinceramente, me gustan mucho Que voy a utilizar la marca Premium de la, de esta, de esta marca Se llama, bueno, la, no sé si, si la Miren, digo, esculpir marca Premium Sinceramente yo lo descubrí ahora en el curso, no, en el curso este que estuve Me gustó muchísimo, creo que, que hasta el momento Es mi, mi marca preferida O mejor dicho, a lo mejor la marca la tenía Las dos, o sea, la de filtro solar y la otra la tenían A lo mejor un poquito, en, un poquito mal concepto No me gustaba tanto Probé esta y la verdad que, que me fascinó O sea, me fascinó la forma de trabajar La forma de, la textura La, la, lo rápido que se lima Sinceramente lo recomiendo Bueno, la, la, hay varias O sea, tiene, tiene todo, prácticamente todo su Su, su, igual que digamos que todas las marcas O sea, su rosa cubriente, bueno O rosa opaco No sé si se alcance a ver bien A ver, enfocas Sí, miren, este es el rosa cubriente Rosa opaco Bueno Pues bueno Si le, empezamos Voy a, voy a empezar Digámoslo así A hacer una La, la almendra Por llamarlo, o sea O a Hacer el, la extensión del lecho Yo sé que no soy un profesional No soy un, un experto en, en este sentido Trataré de hacerlo lo mejor que pueda Lo mejor que me salga Es más que nada Esto es cuestión de práctica Y pues sí O sea, no, no tengo más que decir Que es cuestión de práctica Bueno, empezamos Como saben todos Pues es preparar uña Un ejemplo Pues bueno Empezamos Para quien no sabe Completamente O es primera vez que vea Alguno de estos videos Voy a acercar un poquito Pues bueno En todo caso De que nuestra cliente Llegue con, con Algún barniz O alguna laca de uñas O cualquier cosa De Que no, o sea Que no traigas uñas naturales Pues bueno Mojamos en nuestro algodón Que no deje pelitos Por lo general Son de celulosa Lo Lo mojamos en acetona Acetona pura de preferencia O quita esmalte Y bueno Desmaquillamos Un truquito Que nos enseñó La, la chica esta Que esta vez nos tocó Se llamaba Ampi Nuestra, nuestra Asesora Nos dijo, o sea Que pusiéramos Para quitar mejor La, la, la laca O esmalte O como le quieran llamar Dejar el Presionar el dedo Lo dejas Unos segunditos Lo remueves Y si Y ves más fácil Que estar tallando Todo el tiempo Entonces es El primer truquito Digamos Del curso Entonces bueno Desmaquillamos Después Empezamos Digamos Empujando cutícula O sea Si Empezamos O sea Digamos Haciendo O sea Quitando Quitando cutícula O sea Empujando hacia atrás En caso de que la tenga Sea muy 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 dura Este es un empujador De cutícula Metálico También de la marca En caso O sea Utilizamos Lo que es El área De digamos Que le llaman El área de bisturí Y empezamos A empujar Hacia atrás O sea Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Y ya Empezamos A barrer Hacia un lado O sea Nosotros movemos La mano Incluso Si queremos Llegar un poquito Más profundo Pero esto O sea Evitando rayar la uña No debemos de presionar La uña tanto ¿Por qué? Porque rayamos la uña Y se queda fea Entonces vamos Quitando Digamos Los cueritos Esos que se nos quedan También Aquí a un lado A un lado De las uñas Que es Cuando Un ejemplo Bueno Si Lo haré en mi uña Para que vean Miren O sea Todo este tipo De cueritos Si lo ven Todo este tipo De cositas Tenemos que quitarlo Porque son células muertas Que bueno Este empujador Yo ya lo Digamos Ya lo utilizo Para otras cosas No tanto Para el empujador O sea Para preparar una uña Yo ya tengo uno especial Que lo utilizo Para cuando me viene Una clienta Pero porque Este ya Le di Bastante uso Entonces este ya Digamos Los chapeles Pero bueno Quitamos O sea Digamos Todas las Las pieles muertas El perigio Si no recuerdo Mal Que se llama El detritus Que se Digamos Que sería Toda la La mierdita Que le llamaríamos Cogemos Una lima Que sea Especial Para uña natural Tuya Tiene esta Que es azul Es la que le llaman La lima azul Que por un lado Es Creo que es 220 Por el otro lado Es 200 Si no me equivoco O 220 240 O algo así No estoy seguro De los granos Que trae esta lima Pero bueno Sabemos que En el lado Donde tiene el nombre Es el lado Más fino Y en el lado En que está Completamente liso Es el lado De grano Más gruto Entonces bueno Pues empezamos Un ejemplo Yo como este Ya la tengo Bastante usada Pues sé que Ahora mismo Este lado Que es el que Supuestamente Es más gordo Pues ya está Del lado Que se supone Que está mal Liso Entonces pues bueno Empezamos En el área De cutícula Haciendo lo que Estoy haciendo Yo digamos Para cualquier Célula muerta Que no vimos Cuando quitamos Con el Con el empujador De cutícula Y siempre Retirando hacia abajo Nunca hacia arriba Nunca haciendo esto ¿Por qué? Porque esto hace Que el polvo Se nos meta Dentro de la cutícula Y eso es un problema Entonces miren Metemos fácilmente O sea así Hacia los lados Y siempre Tirando hacia abajo Siempre hacia abajo Nunca hacia arriba ¿Por qué? Pues porque Pues volvemos a lo mismo Porque se te viene Todo el polvo Se te viene el polvo De De la uña Hacia la cutícula Y Y pues se te Se te ensucia Digamos el trabajo Y se te mete Toda la tierrita Dentro del trabajo Pues bueno Una vez preparada La La uña Que bueno La 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 ventaja de estas Digamos De las limas Que tienen La punta redonda Es que puedes hacer Esto O sea Con la punta redonda Puedes digamos Llegar un poquito Más profundo Y dejar la uña Un poquito más preparada Cogemos nuestra Nuestro cepillito Quitamos bien El exceso De polvo Preparamos así Todas las uñas O sea Quitamos Preparamos Siempre tenemos Que ir en series Empezamos siempre Yo tengo aquí La mano izquierda Pero bueno A mi me gusta siempre Empezar por la mano derecha Mentiras Esta es la mano derecha Y a mi me gusta siempre Empezar por la mano izquierda Empezamos siempre Por la mano izquierda Y ya termino Yo termino Siempre con este dedo Este dedo es el último El primero es el 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 Meñique De la mano Derecha Ya me confundí Una disculpa Ya me lié Pero bueno Esto es prácticamente La preparación de la uña Para uña acrílica Bueno La marca Tiene Tiene sus pasos Cada marca Tiene sus pasos En particular Un ejemplo La marca tuya Tiene su Su Preparador De Uña artificial No se si se alcanza A leer Es que como es cristal El 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 botecito es cristalino Entonces Las letras Se Bueno Se llama Preparador Uña artificial Entonces Esto es como Digámoslo así Aunque ya tienen El El Bonder Pero bueno Esto lo pones En toda la uña Esperas que se seque O sea Lo pones así En las 10 uñas Esperas que se seque Y después Yo aquí tengo El primer con ácido Pero bueno Eh También lo tienen Sin ácido Eh Y Tienen ya el Bonder Que el Bonder Pues ya digamos Que está Eh Quitando Digámoslo así Está descontinuando Prácticamente el primer Pero Hay gente que lo sigue usando Eso ya es cuestión Del gusto De De la profesional O del profesional Entonces pues ya Digámoslo así Aquí ya estaría Preparada Tuña 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 Natural Creo que no se me Pase ningún Paso Entonces ya Ya estaría Preparada Nuestra uña Natural Para Para poner Eh Les enseño El primer Eh Ya estaría Digámoslo así Preparada Nuestra uña Natural Para Empezar A Trabajar Nuestra 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 uña Eh No creo Bueno Es que ya van 12 minutos Entonces Lo dejo hasta aquí En el próximo Video Eh Lo voy a Voy a estar poniendo Parte 1 Parte 2 Parte 3 Bueno Eh No sé cuántas partes Sean Pero bueno Eh Aquí Hasta aquí Digamos es la preparación De la uña natural Si Si les gustaría Saber Como utilizo Digamos Como La marca Esta Como son los colores Y todo eso Pues las espero En el próximo video Hasta luego Adiós Y no se les olvide Suscribirse Si no lo hacen Si no lo han hecho Hasta luego Adiós Adiós